¿Y la actuación, pues, dónde quedó? Ah, estábamos hablando de eso, justamente. Pues, y me dice, entrale, no sé qué. Pues, un día entro, ¿no?, a las clases de teatro. Es una escuela, en Sinaloa, en el Ángel La Peralta, que es una escuela estatal. Es como un Bellas Artes, ¿no?, del Estado, que tienen el equipo, bueno, el grupo de baile más importante, contemporáneo más importante de Latinoamérica. ¿Y bailas? Son delfos, ¿no?, que va a bailar. ¿Tú no bailas ni las rancheras? Ah, las rancheras te las bailo. Las pegaditas. Esas sí, te las bailo. Las pegaditas así con banda. Esas sí, pero ya más acá, ¿no?, ya está más. Y quería ser cantante de pop, ¿no? Se me complica. No, se te complica. Se me complica. Le hacemos a loco, pues, se me complica. Pero luego uno siempre se salva con alguna historia, ¿no? Uno siempre le hace loco. Uno siempre le hace loco. Y yo también cuando era modelo me enseñaban la coreografía y yo terminaba haciendo lo que me daba la gana. Porque un día, una, fíjate, te voy a contar. Una, 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 una modelo puertorriqueña me vio que tenía tres patas, ¿no? Y me dijo, mira, te voy a decir una cosa. El éxito de esta vida es hacerse pendeja. Tú haces tu propia coreografía porque no te vas a acordar. Pero los demás, pero lo haces con aquella seguridad, güey, que nadie puede dudar que lo estás haciendo bien. Y tus amigas, tus compañeros van a decir, ay, güey, me equivoqué yo. Hasta te siguen. Claro. Entonces lo hice y me volví súper riata en la voz. ¿Viste? Con la bailada. Con la bailada mentirosa. Con la bailada mentirosa en la que yo inventaba mi coreografía porque todas se me olvidaban. O sea, seguro. Tú no has hecho trampa en el mundo de la actuación, por ejemplo. ¿Trampa en qué aspecto? Ah, sí, por ejemplo, lloras de verdad. Ah, no, yo sí soy muy clavado en el trabajo. Sí. Es que empezó de una manera como muy sin querer. Porque empezaste en el teatro. Pero empezaste en el teatro y esa es su formación increíble. Sí. Sí. Y que la gente piensa distinto de repente. Pero el CEA, yo tenía a la semana, no sé, 10, 12 horas de teatro y tenía dos de televisión. De verdad. De verdad. Eso es cierto. La formación en el CEA de teatro es fuerte. Sí. Entonces, el problema ahí es que uno sale del CEA, pues felizmente puede hacer teatro donde sea. Es correcto. Pero te meten a un foro y no hay kilómetros. Sí, ya sé. ¿No traes kilómetros? Sí, sí, sí. O sea, ahí es cuando viene la gente que dice, y ahí viene el CEA, este chamán. Te corrieron del CEA, es cierto. Pues es que nadie me lo contó, yo estaba ahí de maestra. Más de una vez, dos veces. ¿Te corrieron? Dos veces. Yo también la quisieron correr varias veces. Dos veces, dos veces me fueron. Pero, cuando me corren. Tu papá te me ha dado. Nunca había contado. Yo no me corrían de ningún lado. Tu papá te debe haber cortado la mano. No, mi papá en ese momento me dice, bueno, mi hijo, pues. Pues, lléguenle. No, véngase para acá, ¿no? Sí. Véngase para acá, aquí nos vamos a trabajar. Ya le tengo aquí su. Váyase para el rancho. Su oficina. Aquí chambeamos y vemos los proyectos. Y la fea le digo, no, ¿cuál proyectos, jefe? Aquí me quedo. ¿Tu padre es arquitecto? No, mi papá procesa jugos, bueno, fruta, las hace jugos, son concentrados y vende restaurantes, varios hoteles, zonas turísticas. Ok, yo muy bien. Del país. Ok. ¿Tienes más hermanos? Somos tres, yo soy el chiquito. ¿Hombres todos? Un hombre y una mujer. ¿Guapos todos? Sí. Sí, me quiero imaginar. Está bien que mis... Está sabrosona mi hermana, mi hermano está guapetón. Y dime una cosa. ¿Cómo te gustan las mujeres? Pues como te gustaban, mi amor, porque como que ya te cacharon. Mira, sí, ya me... Ya te amarraron. Ya, estoy más amarrado que la... Estoy endosado. ¿Estás endosado y todo? Todo, estoy endosado. No, mira, ¿sabes qué? Esa es otra historia linda. Con ella anduve cuando yo tenía 16 años. Y luego dejamos de estar juntos. Es inaloense también. Ella es de Torreón. De Torreón. De Coahuila. Y estuvimos ahí un tiempo y luego cuando supo que yo me venía al SEA, me mandó a la fregada. ¿Dónde mire? Con tanta muñeca ahí, pues como... Y me mandó a volar y como ocho años después volvimos a estar juntos. Sí, digo, todo fue padre porque nos dimos tiempo en el medio de... Claro, está bien, crecieron. De hacer su desmadre cada quien por su lado, ¿no? Y evolucionaron los dos y... ¿Y qué tal te sentó la paternidad? Yo te he visto como muy feliz, ¿verdad? Sí, no, yo creo que es lo más padre que me ha pasado en la vida. De verdad. Yo me moría por ser papá joven. Me moría. ¿De verdad? Me moría. ¿Por qué? Son muy pocos hombres que conozco que quieren ser padres tan rápido. ¿Sabes qué pasa? Yo creo que... A mí mi papá me tuvo un poco más grande. Que a mí fue un pilón y un error ahí en la casa. Ok. Bendito pilón, chicas. Os imagínense. Fui un piloncillo. Y de repente yo quería en algún momento poder tener 50 y que mi hijo tuviera 20. Una cosa así. Ah, ok, ok, ok. O sea, tener una cercanía de edad más grande. Claro. Tú sabrás de lo que te estoy hablando. Claro, claro, claro. Es que yo tengo un hijo antes de Isa. ¿Ah, sí? Sí, claro. Yo tengo un hijo casi de tu edad. Oye, pues empezaste... Me violaron, mi amor. Pues es que es lo que tengo que decir para que no pienses, comiencen a sacar años. Las cuentas. Sí, las pinches cuentas ahí, comienzan a brincar y ya no le gusta uno. Así, como tú me gustaría. Ser papá joven. Sí, la verdad es... Y tener esa onda con los niños, que sienten esa... Digo, mi papá y yo siempre son muy buenos amigos y siempre una complicidad muy fuerte entre él y yo. Pero sí, yo sí quería tener como menos distancia. Menos distancia entre mis hijos y yo. Con tu relación con tus hijos. Exacto. ¿Piensan tener más hijos? Pues yo quiero uno más, pero me mandan a la fregada. Pero tu hija no quiere. Es que ella tiene otra, tiene una niñita, ¿verdad? Sí, tenemos dos niños. Ajá, correcto. Y me manda a la fregada un poquito. Porque también tiene ganas de hacer cosas ella y es súper respetable. Yo estoy muy de acuerdo, nada más que yo ya quiero. No, ya sé. Uno más y mochamos esa madre. No, 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 pero no hay que mocharla, mi amor. No, no, sí, sí, sí. O sea, córtale un hilito, pero no la moches, mi amor. Ah, no, bueno, sí, 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 el conducto, el conducto, pues sí. El conducto visible. Oye, cuéntame una cosa. Tu relación con tu madre, ella falleció hace poco. Mi mamá falleció hace seis años. Un poco tiempo. Sí, no, bueno, mi mamá y yo éramos... Yo fui muy, como muy pilón. Pues eras el chiquito. Sí, era más grande mis hermanos. Entonces yo viví mucho más tiempo sin mis hermanos que con mis hermanos porque se fueron a estudiar. Claro, sí, 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 yo lo entiendo. Cuando yo estaba chiquito. Yo lo entiendo porque también era la pequeña del grupo, sí, 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 sí. Entonces mi mamá y yo éramos súper juntos, ¿no? Juntos. Que mi hermano y mi mamá son las mejores amigas que he visto en mi vida. Pero yo era como un bebé. Ajá, sí, claro. ¿Y haces otras actividades en tu tierra? Pues tan felices allá todos. Sí, no, no, felices. Vamos a la playa muchísimo. Y tú haces algún otro trabajo aparte de la actuación. Sí. O sea, te dedicas a los negocios, pues. Sí. Ok. Me parece fantástico. Ahí tenemos otras cosas. Yo siempre hago al final un tema que más allá de Adelco Torreo, de todo lo que nos fregamos durante la entrevista. No, te me fuiste lisa, no, te me fuiste tranquilita. Me fui tranquila porque dije, no, pues. No, porque te queda, el que sigue está peor. No, ¿sabes qué pasa? Mira, esta parte para mí es muy importante porque es como esa parte de la salud, la sexualidad y la espiritualidad como ser humano, ¿no? Ya más allá del cotorreo, más allá del chiste, ¿qué importancia tiene tú? Porque para mí sexo es vida, ¿no? Sexo es vida. Entonces, ¿qué conexión tú tienes a nivel espiritual con el sexo? ¿O el sexo tiene una división entre el sexo y el espiritual en lo de la mano? ¿O cómo lo ves tú? De chavo, era muy cachondo. Sí. Pongámosle la cara. No es gripa, ¿va? No, no se quita, mi amor. Pero, pero. A ver, déjame que te diga algo. Ya no quería yo salir de ahí. No, no, no. Es que déjame decirte algo. A mí me gusta mucho la astrología cabalista. Ajá. Y yo de los escorpiones sé mucho. Es que es raro porque cada quien. No, no son raros los escorpiones. ¿Qué signo eres, escorpión? No, no, mi amor. Es que el escorpión, el signo, lo que le rige es los genitales. Ya con eso te digo todo. O sea, uno pica, pues. Hola, buenas tardes. ¿Cómo está usted? Es así, por eso es que la sexualidad es importante. Pero hay ascendentes. Hay ascendentes, pero el escorpión es escorpión, mi amor. Ya hay otras cosas. Pica lo que tenga que picar. O sea, digo, en el buen sentido de la palabra. Pero mira, ¿sabes qué? Yo sí fui muy bajo. Muy bajo, muy. No te puedo explicar mucho porque. Porque lo he lastimado sensibilidad. No, no es por eso, pero para qué nos metemos ya en. Esas historias ya son pasadas. Es muy mío ese asunto. Pero sí, sí, sí fui muy bajo. Y aparte desde muy chavito. Yo soy de una ciudad donde es muy turística y tuvimos spring breaks desde aquí. Yo soy. Desde que eres niño. Muy chiquito. Entonces crecimos con ese desenfrene de repente en las vacaciones. Aquí uno está acostumbrado que el rancho es muy derechito. Y de repente llega el spring break y dices, ah, cabrón, ¿qué es de esto? Sí, ya las viejas, todas las gringas. Sí, sí. Y chiquitas, ¿no? Nomás que ya no pueden tomar. Acá sí, entonces se vuelven locas. Sí. Y bueno, sí hubo ahí una etapa de mi vida en la que sí fui muy vago. Pero ¿sabes qué? Sí creo fervientemente que en una relación seria es algo muy importante, por supuesto. Claro que sí. Pero el amor evoluciona. Es correcto. El amor sí evoluciona y sí madura en muchos aspectos. Sí. ¿No? Hay cosas que se vuelven, no sé si más importantes, pero sí adquieren mucha importancia. Ajá. ¿No? Entonces llega a ser una cosa en la que, bueno, si de repente estuvimos cansados o lo que sea y no pasó, no pasa nada. No pasa nada. Nos abrazamos, dormimos rico y lo pasamos muy bien también. Sí, sí, sí. No, deja de ser este... Sí. Bueno, es que ya la madurez emocional te lleva hacia otros, a otros confines muchos más deliciosos. Pero le dijiste algo padre que lo combinas con lo espiritual y yo espiritualmente nunca lo... Lo habías visualizado. Nunca. En la vida. Bueno, eso es bien interesante porque la parte... Yo estudié una cosa que se llama Core Energetic, ¿no? Y es la corporal, terapeuta corporal. Y el sexo es algo sumamente importante en la vida del ser humano, pero cuando se conecta el sexo con el alma... O sea, el tántrico y todo este asunto... Que no entramos en esa onda, sino más bien la elevación espiritual a nivel del gozo de tu cuerpo. Ok. Del gozo... O sea, a partir de lo más terrenal que hay. Exactamente. Por eso cuando te hablo de lo del escorpión que te rige los genitales, es que no es cotorreo. Te estoy hablando en serio. No es cotorreo. Por eso los escorpiones son tan sexuales. Porque los rige eso, ¿no? Como a otros signos, otras áreas, ¿no? Entonces, por ejemplo, a mí me rige la garganta, ¿no? Entonces, por eso tengo este bozarrón que tengo de macho, ¿no? O sea, ese tipo de cosas son como bien importantes, pero entonces la sexualidad nos arraiga. Nos arraiga la tierra, nos arraiga el piso, nos hace más estables. Y entonces eso cuando ya lo unes de aquí hacia arriba, ahí viene el gozo espiritual. Es como un equilibrio entre una cosa y la otra. Exactamente, entre la tierra y el cielo. Muchísimas gracias, sí, por compartirnos tantas cosas tan bonitas. Gracias a ti. Como tus lindos muslos, por ejemplo. Muchas gracias, de verdad, te he gozado increíblemente, eres encantador. Igualmente. Y estoy seguro que nuestras amigas van a morir. Espero que la hayan pasado bien. De amor. Aquí la pasamos bien, ¿no? Porque la gente cree que estamos solos aquí platicando, ¿no? Pero me gustaría agarrar la cámara y voltear para que vean toda la banda que hay aquí. Y hubiéramos volteado la cámara cuando te habíamos quitado los pantalones, mi amor. Para que vean la cara de babosas que tenían todas, mi amor. Muchísimas gracias, mi amor. Bienvenido. Un placer siempre. Espero que te vayas muy pronto. Gracias por todo. Seguramente. Gracias que quieras. Y nos vemos en Sinaloa, allá con tu papá. Vamos a pedir su mano en su casa. Le doy todo, mi amor. La mano, la tiratada. La pierna, la todo. Venga, su madre. Bueno, esta fue otra emisión de Glenda y sus hombres con este hermosísimo personaje, Pablo Lai. Nos vemos en la próxima. Vale, otro macho divino. Gracias. 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 Gracias.